El expresidente Calderón, que por cierto no ganó, se robó la presidencia, que gobernó México entre 2006 y 2012, propuso que la oposición encabezada por Xochitl Galvez acuda a Estados Unidos y al ejército mexicano, para plantearles que vigilen la legalidad de las elecciones generales del 2024. ¿Cómo pueden ayudar para que no gane o no se preserve el sistema antidemocrático al que vamos? ¿Cómo puede cambiarse el rumbo? Y creo que en las elecciones eso se va a decidir, en México me estoy refiriendo, perdón, 20 mil voluntarios que toquen puertas todos los días. Eso hay que armarlo, no lo van a hacer los partidos que apoyan a Xochitl Galvez, no lo va a hacer el PAN, el PRI o el PRD, porque están desfondados, están cerrados tanto que han quedado mucho en el cascarón. Yo creo que hay que hablar con el ejército, porque el ejército va a estar a la altura de lo que se exige, que es que sea leal, no a X persona. No a unas siglas. Hay que sonar un gran wonk en Estados Unidos. Yo con todo respeto creo que la diplomacia americana está muy ocupada en Ucrania, pero no está viendo la magnitud del trancazo que se viene contra la democracia en América Latina, que ya está operando y que va a acabar carcomiendo los intereses vitales de Estados Unidos. Tienen que ponerse las pilas. Un presidente que llegó con un fraude electoral, ¿sí me cachan? Un presidente espurio que llega con un fraude electoral, que él mismo dijo, haya sido como haya sido, ahora pide que Estados Unidos vigile las elecciones. No es necesario. Nosotros somos los demócratas. Si nosotros toda la vida hemos luchado por la democracia. Pero además, ¿cómo es posible que pidan que un gobierno extranjero intervenga en temas que solo le competen a los mexicanos y a las mexicanas? Las elecciones las cuida el pueblo de México. Así va a ser. Así que no anden pidiendo intervención a otro lado. Y luego al ejército mexicano. El único comandante de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Muy mal, muy mal, Calderón. Como siempre. ¿Qué podíamos esperar?